Cuántas veces Cuántas veces me dejaste, ofendiste mi corazón, me hice llorar Mi corazón no aprende, tú siempre, ¿qué estás buscando? Me reyeron, me dijeron no amarte Pero no puedo hacer nada, porque dijo mi corazón, siempre para ti Aunque tú me engañas, ojalá que ustedes me entiendan Le amo mucho, estoy dispuesto a defenderlo Me muero seguramente, si ella no será mi compañera Mientras vivo en este mundo, ojalá que me entiendan Me reyeron, me dijeron no amarte Pero no puedo hacer nada, porque dijo mi corazón, siempre para ti Aunque tú me engañas Ojalá que ustedes me entiendan Te amo mucho, estoy dispuesto a defenderlo Me muero seguramente, si ella no será mi compañera Mientras vivo en este mundo Mientras vivo en este mundo Ojalá que ustedes me entiendan Te amo mucho, estoy dispuesto a defenderlo Me muero seguramente, si ella no será mi compañera Me muero seguramente, si ella no será mi compañera Mientras vivo en este mundo Ojalá que me entiendan Ojalá que me entiendan U-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Porque dio mi corazón siempre para ti